Estoy haciendo Estándote un ramo de días de luz Para cuando regreses Voy a soñar Multicolores de gris Si caminas mi suelo Se va a dividir Te estoy guardando Un destello de música azul Que arranque de la tarde Y cantará Tan solo si andas aquí Retocando el paisaje Se va a diluir Di que sol te estrella En esta noche Di que reloj Te adelanta El día sin mi Hoy sentí en los árboles El roce de un viento Y di que espera Al fin Borra para mi sus meridianos Esta tarde te soñé dos años Te está esperando un detalle De lágrima y luz De mi fuente de sueños Y escurrirá Tan solo si abres aquí Tu arco iris castaño Se va a sonreír Porque ando haciéndote Un ramo de días de luz Para cuando regreses Voy a soñar Iluminado el país Si aterrizas el cielo Se va a derretir Di que sol te estrella En esta noche Di que reloj Te adelanta El día sin mi Hoy sentí en los árboles El roce de un viento Y di que espera Al fin Borra para mi Sus meridianos Esta tarde Te soñé dos años Están en los árboles